Ayer escuché por ahí que gente traicionera muy cerca Pero yo no confío ni en mi, así que calla tu lengua terca Y yo sigo aquí, loco al alba, yo sigo aquí Porque en la calle nadie se salva, simplemente guardo la calma Porque si la pierdo no te la acabas Y yo sigo aquí, loco al alba, yo sigo aquí Porque en la calle nadie se salva, simplemente guardo la calma Porque si la pierdo no te la acabas Estoy curado de espanto, ya nada me asombra Me tengo que cuidar hasta de mi propia sombra Dicen que me nombran cuando pasa algo Por eso me tapio y de mi cantón ya no salgo Ya no sé qué hacer con tanta paleta Yo no te respeto si tú no me respetas Loco no te metas, no la andes cagando Si a la mera ahora no ripas que ya andas hablando Me quieren poner en la cruz pero no se hace Ya me se las trata, soy delincuente con clase Y de mis calles me pusieron al tiro allá afuera Bien bravo, como todos los perros de guerra Pensé por ahí que gente traicionera muy cerca Pero yo no confío ni en mí, así que calla tu lengua terca Y yo sigo aquí, loco al alba, yo sigo aquí Porque en la calle nadie se salva, nadie se salva Simplemente guardo la calma Porque si la pierdo no te la acabas Y yo sigo aquí, loco al alba Porque en la calle nadie se salva, nadie se salva Simplemente guardo la calma Porque si la pierdo no te la acabas Humores por aquí, humores por allá Andan diciendo que me quieren encontrar Humores por aquí, humores por allá Y yo sigo aquí en el mismo lugar Andan diciendo que me están cazando Loco que no ando jugando Las calles de mi barrio son bien peligrosas No se tratan de mis asuntos, no hablen de calles y puntos Te meten por mi calle y te sacan de carajosa Yo sé que la traición llega De quien menos lo espera Por eso no me fío de ningún hijo de fe Ayer escuché por ahí Que gente traicionera muy cerca Pero yo no confío ni en mí Así que calla tu lengua terca Y yo sigo aquí, loco al alba Porque en la calle nadie se salva Simplemente guardo la calma Porque si la pierdo no te la acabas Y yo sigo aquí, loco al alba Porque en la calle nadie se salva Simplemente guardo la calma Porque si la pierdo no te la acabas De envidia esta cabrona Y en la calle Mucho se rumora Es el tupor Desde las calles de la Max Overfrases sueltas La logia No se espera Con el efecto perfecto Cajú Cajú